hola amigos muy buenos días buenas tardes o buenas noches bienvenidos a este segundo vídeo de resolución de ejercicios autocad básico bueno tenemos esta figura vamos a desarrollarla primero tenemos que analizar la figura como cualquier otra figura siempre primero vamos a analizar entonces podemos notar que aquí tenemos dos círculos un círculo pequeño y un círculo grande nos indican que el círculo pequeño tiene el radio 25 y el círculo grande tiene el radio 45 entonces vamos a proceder a dibujarlas comando círculo un clic y voy a tener el radio 25 muy bien nuevamente por el círculo grande pero ahora antes de dibujar el círculo grande tenemos que fijarnos que la distancia entre el centro del círculo pequeño y el círculo grande es de 114 entonces me ubico en el centro del círculo me ubico en el centro del círculo desplazó mi mouse hacia la derecha y le voy a dar la distancia 114 excelente cuánto es el radio este círculo grande 45 muy bien ya lo tenemos ahora podemos fijarnos que la unión entre este círculo y este otro círculo es otro círculo pero mucho más grande de que radio de radio 152 entonces vamos a hacerlo pero para ello como no tengo un centro pero tengo dos tangentes cierto entonces círculo tangente 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 radio a un clic seleccionó esta tangente porque va a venir desde aquí y va a terminar por aquí cierto hacemos otro clic y le tengo que indicar el radio correr el radio 152 152 entonces vamos a cortar las partes que no nos sirven comando recortar enter quito esta parte y listo muy bien ahora que nos falta aquí tenemos un empalme cierto un empalme en esta parte entre este círculo y este otro círculo entonces comando empalme entonces comando empalme enter le voy a indicar el radio que radio es 50 cierto muy bien radio circuenta y voy a indicar cuáles son los dos objetos que voy a empalmar un clic a este círculo me acerco al otro círculo y yo muy bien excelente miren como me va indicando el autocad en donde se va a realizar el empalme sólo con pasar por sobre el círculo excelente le doy un clic y listo muy bien ya se va anotando nuestra figura ahora que nos toca por realizar los polígonos voy a ingresar el comando polígono que me pide que indique cuántos lados va a tener mi polígono como podemos ver nuestro polígono tiene seis lados cierto entonces ingresó los seis lados enter me pide que ingrese el centro del polígono el centro del polígono va a estar dentro este círculo hago un clic me pide que indique una opción no se va a estar inscrito en el círculo o circunscrito alrededor del círculo va a estar circunscrito alrededor del círculo ahora me pide cuál es el radio aquí nos indica que nuestro diámetro es 32 por ende el radio será la mitad cierto 16 enter y listo lo mismo voy a aplicar para mi otro polígono ingreso el número de lados 6 preciso el centro un clic me indico que va a estar circunscrito alrededor del círculo y ahora le voy a indicar el radio nuevamente nos fijamos que nuestro diámetro es 58 por ende nuestro radio será de 29 enter y listo ya voy formando la figura ahora que nos toca hacer girar no girar los los polígonos ingresamos el comando gira seleccionamos nuestro polígono enter vamos a indicar el centro y ahora le indicamos los grados ¿cuántos grados? 45 grados muy bien la misma operación para girar nuestro otro polígono comando gira enter indicó mi polígono enter ubicó el centro clic y le indicó los grados que en esta oportunidad van a ser 30 ahora solo nos queda recortar las líneas que no van en el dibujo recortamos enter esta línea esta línea y listo tenemos la figura creada espero les haya gustado el tutorial si les gustó no olviden darle un clic a la manita arriba y suscribirse al canal y ya tenemos la primera página para el centro en el video